El gobernador Fausto Vallejo Figueroa sostuvo la última reunión con su gabinete legal y ampliado antes de turnar al Congreso del Estado su solicitud de licencia definitiva. Los funcionarios fueron citados a las 13.30 horas de este jueves. Cerca de las 14 horas inició la reunión en Casa de Gobierno. El gobernador les comunicó su decisión, dijeron al salir algunos funcionarios, tras una hora de permanecer en la residencia oficial. El gobernador nos hizo del conocimiento a todos los miembros del gabinete legal y ampliado su decisión de retirarse por una cuestión estrictamente de recomendación médica. Creo que lo hizo con apego a lo que más valora cualquier ser humano que es su vida y nos dio una explicación sobre eso, lo cual desde luego que respetamos. Algunos relataron que el gobernador Fausto Vallejo los exhortó a seguir trabajando por Michoacán y a redoblar el compromiso para sacar adelante al Estado. Tenemos un programa de trabajo que se llama Plan Estatal de Desarrollo y en esa medida hemos cumplido cada uno con nuestras obligaciones. Uno a uno los funcionarios fueron saliendo, tras la reunión la mayoría intentó evitar los cuestionamientos de los medios de comunicación y siguieron su camino con las ventanas de sus vehículos cerradas. El coordinador de Planeación Municipal, Jaime Márez Camarena, quien fue secretario de Gobierno y diputado local, habló sobre lo que sigue. Vamos a esperar cómo se presenta formalmente, pero hago hincapié en que habrá en su momento seguramente una licencia en virtud de que los cargos públicos son irrenunciables. Solamente el secretario de Educación Jesús Sierra Arias y el de Turismo Roberto Monroy bajaron de sus vehículos para atender los cuestionamientos de los medios de comunicación. Y respetamos su decisión, en ese sentido pues lo estamos apoyando y bueno pues él, en lo personal, es una persona que ustedes saben mi cercanía y el cariño, el respeto, la admiración, él sería siendo mi cercanía. ¿Les mencionó algún cambio en la Secretaría de Gobierno? No, no, no se tocó ningún tema, él solamente llegó, dio este mensaje y ya nos despedimos. Roberto. El Congreso del Estado deberá de nombrar a la persona que concluye a la presente administración en el 2015. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. El Congreso del Estado